Mientras que el presidente municipal, Gregorio Sánchez, afirmaba que él no recibiría aguinaldo y que se analizaba aún cumplirles a los altos funcionarios con esta prestación, por la situación económica que prevalece, el oficial mayor, Mario Joaquín, aseguró que todos los trabajadores sin excepción recibirán el 15 de enero la primera parte del aguinaldo, para lo cual la comuna erogará 38 millones de pesos. ¿Cuánto va a recibir el aguinaldo? ¿Quién? ¿Ustedes los altos funcionarios? Este, yo no estoy cobrando en la administración municipal, mi sueldo es de 3 mil pesos mensuales, se los dono al día, yo no recibo ni un solo peso del erario público municipal. ¿Cuántos funcionan en el año? Perdón, los secretarios estamos ahorita evaluando si recibirán o no, lo más seguro es que los secretarios y directores no reciban el aguinaldo. Mario Joaquín señaló que los trabajadores con base sindical reciben 40 días de salario, mientras que el resto 30 días, siendo el más alto el del presidente municipal, quien tiene un sueldo de 60 mil pesos. El municipio va a hacer frente a la prestación del aguinaldo, con todos los empleados del municipio, sin excepción, pagando una parte en la primera quincena de diciembre y la segunda parte en la primera quincena de enero. ¿El presidente municipal también está con el plazo dentro del... Todos los trabajadores del ayuntamiento. ¿Cuánto recibe el presidente municipal? Su sueldo es de 60 mil pesos, es de 60 mil pesos, le corresponde un mes de sueldo de aguinaldo. El ayuntamiento destinará 20 millones de pesos para gratificar a los trabajadores sindicalizados y 18 millones a los de confianza, secretarios y directores generales, lo que suman 38 millones de pesos, lo que erogará la comuna para el pago de esta prestación marcada en la Ley Federal del Trabajo.